7 Pasos para la Auditoría de Seguridad de Sistemas Paso número 1. Seguridad física. Este hace referencia a las barreras físicas y mecanismos de control en el entorno de un sistema informático para proteger el hardware de amenazas físicas. La seguridad física se complementa con la seguridad lógica. Cuando hablamos de proteger el hardware de amenazas físicas, nos referimos a las producidas por el hombre o la naturaleza, entre ellas los desastres naturales, los incendios incidentales, la humedad e inundaciones. También amenazas ocasionadas involuntariamente por personas o acciones hostiles como el robo, fraude o sabotaje. Cerrar con llave el centro de cómputo, tener extintores para eventuales incendios, instalación de cámaras de seguridad, contar con guardia humana, realizar un control permanente al sistema eléctrico de ventilación y, sobre todo, realizar las copias de seguridad en dispositivos externos a los que tenemos guardada la información son algunas de las acciones de seguridad física que pueden funcionar. Seguridad de redes. Si bien la seguridad física es importante, no menos lo es la seguridad de las redes. Debemos tener en cuenta que en los entornos multiusuario, el sistema está más propenso a ataques externos. Aquí debemos tener en cuenta si la red física es segura o está en peligro de conexión no autorizada, quién, además del personal autorizado, podría tener acceso a la red, se conoce y se confía en los puntos donde se gestionan las conexiones, tenemos los demás sistemas de la red física securizados, qué tan vulnerable es nuestro sistema y verificar si el tráfico de red es aprobado o no. Protocolos de servicio. El protocolo de servicio consiste en la elaboración de una lista de chequeo de auditoría en el que se analice todo el software instalado en las máquinas, versiones de los programas, si están licenciados o no, si se cuenta con antivirus o no, y al final entregar las conclusiones y sugerencias acorde al resultado arrojado de la lista de chequeo. Las conclusiones ayudan a que se tomen las recomendaciones correctivas o preventivas. Si llegase a suceder algo, será un soporte que blindará al auditor. Seguridad del usuario. Esta varía mucho dependiendo del sistema que se esté usando, ya que puede ser una máquina a la que acceden pocos usuarios, o por el contrario, un sistema como la app de transacciones bancarias al que acceden múltiples usuarios a la vez. En este último caso, es recomendable desarrollar un método estándar para la creación y mantenimiento de cuentas de usuario en el que se establezcan políticas de uso claro, como por ejemplo limitar la cantidad de recursos a utilizar, los inicios de sesión y cantidad de espacio en disco, entre otras, esto para evitar que por descuidos, sin experiencia y otro factor, se llegue a acabar con el sistema o la información. Almacenamiento de datos de seguridad. ¿Dónde se almacena? ¿Cómo se almacena? ¿Qué tanta cantidad de espacio se tiene? Esto es importante conocerlo para evitar la pérdida de este activo valioso por la inyección de virus mediante la inserción de dispositivos externos como memorias USB u otros. Contraseñas. En muchos casos es común encontrar contraseñas muy frágiles, como por ejemplo el nombre de la persona seguida de la fecha de nacimiento, el nombre de los hijos, de la esposa, el esposo, el nombre del perro o del gato, y esto representa un riesgo elevado de vulneración en cualquier sistema. Aquí es importante que se siga al pie de la letra las recomendaciones para la elaboración de las contraseñas con la que cuente la empresa, o en el caso de que no se cuente, que se establezca un método a criterio del auditor, pero que se mantenga siempre, porque muchas veces la pereza nos gana y terminamos haciendo caso omiso a las recomendaciones, y después perdemos. Administración del sistema. Aquí el administrador de la información. En este caso, el administrador de la base de datos debe mirar constantemente si se presenta algún tipo de anomalía en la misma, o si se han presentado algunas vulnerabilidades. Esto en cuanto a la base de datos. Pero si es en el servidor, pues es recomendable mirar los visores de sucesos con los que éste cuenta. Todo con el único fin de evitar la pérdida de información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!